En herramientas para crecer, somos universitarios al servicio de la comunidad, todo el saber hacer las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. Y en esta ocasión tenemos invitada y nos vamos imaginariamente hasta el departamento Alto Paraná, en Ciudad del Este, precisamente Ana Paula Schmidl. Muy buenas tardes, bienvenida a Arramientas para Crecer. Muchas gracias Juan, acá disfrutando del calorcito del este, 38 grados. En el aire acondicionado, la oficina no se sienta, pero en la calle está difícil acá en el este del país. Muchísimas gracias por la invitación. Así mismo, y este calorcito se va a traducir en conocimientos, experiencias, porque vamos a poner en valor el liderazgo de esta mujer que ahí desde Ciudad del Este da muchas oportunidades a otros profesionales y sobre todo trae experiencias internacionales que se gerencian desde su emprendimiento. Ana Paula Schmidl es ingeniera en marketing y publicidad. También es fundadora de Valmash, socia de ADECOM Paraguay, miembro de la red Paraguay Emprende, OPY Emprende. Y también hemos tenido la ocasión de compartir en este Diplomado en Innovación y Tecnología de la Empresa en la Universidad Americana con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y a nuestro interés es hoy justamente hablar del entrenamiento corporativo y todo lo que se realiza en este caso. ¿Querés contarnos, Ana Paula, qué es Valmash y qué se hace desde Ciudad del Este, desde este emprendimiento tecnológico? Bueno, Valmash fue mi experiencia universitaria, porque cuando estaba en el último año de la carrera de Ingeniería en Marketing y Publicidad, en el año 2005 decidí crear un negocio para poder trabajar en la Ingeniería en Marketing, porque en ese momento no existían oportunidades laborales en mi sector. Entonces arrancó el semestre, arrancó la empresa, 19 de marzo de 2005 fundé Valmash y desde de ahí empecé a trabajar con lo que es el marketing, ya que mi carrera es Ingeniería en Marketing y Publicidad. Pero al año siguiente, en el año 2006, por el hecho de estar en la frontera y estar en un lugar donde yo siempre digo que es la mejor escuela de marketing internacional que existe, porque acá nosotros convivimos en el día a día con tres nacionalidades de por sí, que es bueno, la gente de Brasil, Paraguay y Argentina, pero también en nuestra zona hay muchos empresarios de otros países, acá es normal comercial con el chino, con el árabe, con el japonés, con el velozano, el peruano, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que nosotros nacimos ya estábamos trabajando en un entorno internacional, porque mis clientes acá en la zona o traían cosas de afuera y querían introducir al mercado de Paraguay o vender desde acá a otros mercados, o en unos casos eran la exportación. Entonces, nosotros empezamos con un marketing bastante particular y en ese sentido también empezamos a caminar de manos dadas con la tecnología. Desde el año 2006, nosotros nos posicionamos como una empresa que trabaja con el marketing, pero de manitos dadas con la tecnología y fui creciendo, escalando y cuando llegó el momento de incorporar algo nuevo a la empresa, porque estratégicamente ya había llegado a mi planificación en el año 2015, entonces yo empecé con el ejercicio de buscar el crecimiento hacia un área y decidí incursionar cada vez más dentro de lo que es el área de la tecnología y ahí fundé una nueva división dentro de la empresa y me especialicé en lo que es tecnología para negocios con el ERP de clase mundial, que es SAP, la OSAP, como algunos conocen. Y desde el 2016, que fue cuando di inicio a esa unidad de negocios, hasta hoy, 2023, la empresa fue creciendo y nosotros que estamos acá desde Ciudad del Este, porque es la única oficina operativa que Balmash tiene, vamos atendiendo al mercado regional de Alto Paraná, empresas de Paraguay como un todo, porque tenemos clientes en varios puntos del país, atendemos a la Itaipú Binacional con una licitación, ya vamos con la segunda licitación ganada, nosotros hacemos el soporte SAP de la usina y también a clientes de otros países, ya tenemos clientes en Chile, en Perú, en Bolivia, ya hemos trabajado también, Argentina, Brasil, entonces somos una empresa del interior del país que trabaja con tecnología, exportamos tecnología a diferentes países y estamos acá en Ciudad del Este, todo el mundo me pregunta, ¿y por qué no abriste en otro lado? Y digo, ¿por qué no necesito? O sea, desde Ciudad del Este demasiado bien manejamos y tenemos muchas particularidades, principalmente con las personas que trabajan con nosotros. Y aprovechamos para resaltar algunos aspectos de lo que acabas de comentarnos, Ana Paula. En primer lugar, esa diversidad y multiculturalidad que se da a partir de las nacionalidades que se encuentran en ese entorno, no solamente de Ciudad del Este, sino de Alto Paraná y todos los países limítrofes con quienes tenés esa posibilidad de intercambiar experiencias, de atender necesidades y en algo, en un rubro que es absolutamente necesario para cualquier negocio, que es dar a conocer tus productos y a la par estar actualizado en la tecnología necesaria. Y yo quiero resaltar aparte, en primer lugar, esa apertura que vos tenés, porque como cofundadora de Balmash, es muy interesante ese liderazgo como mujer que vos estás desempeñando en este negocio y sobre todo ese emplazamiento estratégico en Ciudad del Este, que también aprovecha esa tecnología para atender a otros clientes de Paraguay y desde ahí a diferentes puntos del mundo, porque internet es eso lo que nos posibilita ya desde el momento en que estamos en la red. Pero a mí me gustaría puntualizar, si vos me permitís, Ana Paula, la importancia que todo profesional, al igual que vos, tiene que tener en cuenta en esa capacitación, en esa formación permanente, en eso que mencionaste, mi planificación en tal año ya se cumplió, entonces empecé a buscar otros horizontes que hoy en día se constituyen en tu norte. La planificación estratégica que como profesionales tenemos que hacerlo y que vos también lo hiciste, no solamente como profesional, sino desde esa empresa que estás liderando. Y entonces tenemos que mencionar que tu empresa es la insignia, en este caso, de otra empresa de marca global que tiene nombre de SAP. Entonces, ese entrenamiento que necesitan profesionales y no solamente los profesionales, sino que los empresarios, el mirar en incorporar tecnología a sus negocios. Entiendo yo que podría ser empresa del tamaño mediano y grande, yo no sé si las micro y pequeñas estarían en el sector o en el segmento de mercados al que apunta Balmash. Sí, de hecho, para hacer un resumen, en primer lugar desde el punto de vista profesional, a mí me gusta mucho siempre resaltar de que mi empresa nació a partir de la universidad. Siendo estudiante universitaria, en mi sexto semestre en la asignatura de investigación de mercados, yo me puse a investigar el mercado. O sea, cuál sería el futuro del marketing, el futuro de la contratación, hacia dónde iba a ir, cuáles eran las ideas que tenían los empresarios. Y con esa información en manos a mis 18 años, fui masticando y trabajando. Entonces, cuando empecé mi quinto año en la asignatura de proyectos, justamente todo lo que yo aprendí en proyecto fui colocando en práctica y mi proyecto de inversión fue mi empresa. Entonces, a mí me gusta siempre con mucho cariño decir que desde la universidad uno tiene que meter mano en la masa y hacer cosas prácticas porque eso es lo que te va a ayudar en el futuro. O sea, cuando yo salí de la universidad, ya tenía un año de empresa, pero no era una empresa que nació solamente porque yo de mi cabeza vi una oportunidad, sino que yo... No nació solo del corazón, sino nació el aprovechamiento de las herramientas que te dio la carrera, Ana Paula. Exactamente. Y desde ese primer momento, yo también aprendí el valor de lo que es la capacitación, porque mientras yo me estaba formando en la universidad, teniendo el contexto de lo que iba a ser mi futuro al terminar la carrera de ingeniería, yo también me formé en otras áreas. O sea, fui haciendo cursos, fui haciendo capacitaciones. Por eso, cuando terminé la universidad, yo tenía ya una base para poder trabajar y atender esas necesidades, no solamente del mundo del marketing, pero sino las nuevas que venían de afuera, que era acompañar el marketing con la tecnología. Y hoy, 18 años después, yo sigo en formación constante. Y es por eso que la empresa también apuesta mucho a la formación. Nosotros tenemos la dicha, es decir, que hemos recibido muchísimos alumnos para hacer pasantías. Esos alumnos trabajaron algunos años acá adentro, otros hicieron su pasantía y trabajaron acá uno o dos años y después salieron para otros puestos laborales o para formar su propio negocio. Entonces, nosotros somos una empresa y por eso justamente también hacemos parte de la red Paraguay Emprende, que es un ente que no es una asociación, sino que es un grupo de gente triple hélice, como se llama, ¿verdad? Del gobierno, de la sociedad civil y nosotros, empresas que apoyamos el ecosistema. Porque siempre golpeamos en la tecla de la formación, de la capacitación y de que no solamente del profesional, sino que también del emprendedor. Uno como dueño de una empresa tiene que formarse constantemente porque la manera como yo empecé a hacer negocios en el 2005 no tiene nada que ver con lo que son los negocios que yo hago hoy, ni desde el punto de vista de gestionar la empresa. Es decir, la administración cambió. Lo que yo estudié en la universidad, los principios administrativos y lo que se utilizó hoy cambió. Entonces, eso demanda una formación constante, tanto como dueña de un negocio. También por la manera como nosotros tenemos que gestionar la empresa al punto de vista legal, porque una cosa que es muy importante para nuestro país es que estemos formalizados. Estar formalizados. Claro, ¿verdad? Y ahí te quiero parar porque quiero retroceder unos minutos a esto que comentabas. La importancia que también el empresario pueda dar lugar a esas pasantías, a esa primera experiencia laboral. Parece ser que en el pensamiento de los empresarios queda ese cucú de ¿y qué va a hacer el estudiante aquí? O yo no tengo plata para pagarle o va a venir, le voy a entrenar y después se va a ir. Entonces, pensar que ese estudiante universitario, esa persona que va a hacer su pasantía dentro de una empresa, finalmente termina siendo networking, capital humano y por qué no un asociado de negocios en el futuro. Porque si es que se va a otro negocio o crea su propio negocio, cuando necesite algo y va a pensar en una empresa que se llama Balmash, porque sabe que ahí está el know-how. Y ese tipo de generación de redes, al igual que Paraguay Emprende, es un poco lo que da esta posibilidad de ir sumándote permanentemente a experiencias, a redes, a intercambio de experiencias, a asociaciones, en donde empresarios como vos, Ana Paula, comparten no solamente los dolores o no solamente probablemente aquellas preocupaciones que se tienen, sino esa posibilidad real de atender a lo que está necesitando tu público. Porque hoy en día decimos tranquilamente público, ¿por qué? Pero quizá tu público está muy focalizado y que a través de conocer personas, de conversar, de generar ese diálogo informal, surge oportunidades de negocios. Y qué bueno que hayas mencionado eso de la formalización también, Ana Paula. Sí, es muy importante. Entonces yo, desde un lado como empresaria, vengo en un proceso de formación continua y también comparto lo que yo voy aprendiendo, porque formo parte de muchas asociaciones. Soy voluntaria en algunas asociaciones de mujeres emprendedoras, por ejemplo, como la MEDAP, acá en Ciudad del Este. Así también soy miembro de la PEP, que es nacional, pero tenemos una filial Alto Paraná. Y también de programas internacionales donde yo sirvo de mentora. Es decir, hago capacitaciones, hago formación, hago cursos, ad honorem, justamente para transmitir un poquitito de lo que yo fui acumulando y para como siempre digo, sembrar, ¿verdad? Para que las personas también tengan esa conciencia de que si quieren hacer mejores negocios, el mejor negocio que puede hacer es capacitarse y formarse, ¿verdad? Así como también hablo mucho con estudiantes, o sea, me invitan mucho de universidades o de programas de mentoría, incubación, para poder hablar con los profesionales, porque tengo experiencia recibiendo estudiantes y justamente una de las cosas que fui docente 10 años en la Universidad Americana, en las carreras de Ingeniería en Marketing y Publicidad, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional, Cenciatura en Audiovisual. Entonces, una de las cosas que siempre es inquietud en el corazón de un estudiante es, bueno, ¿y qué hago? O sea, termino la universidad, abro mi negocio, termino mi universidad, voy a buscar un puesto laboral. Entonces, Balmash en ese sentido siempre se posicionó como un lugar de puertas abiertas para que vengan a experimentar y descubrir si realmente lo suyo es trabajar en una empresa o ser dueño de una empresa D. Y para mí también, en el caso de mi equipo interno, es muy importante que ellos se capaciten porque mi área es un área muy cambiante. O sea, lo que nosotros aprendimos a hacer el año pasado y lo veníamos haciendo hasta inicio de año, ya no es lo que hago este semestre. ¿Por qué? Porque trabajamos con plataformas tecnológicas y esas plataformas cambian y ya no puedo más aplicar el mismo conocimiento. Entonces, acá adentro nosotros estamos en formación continua. Eso es lo que yo siempre digo a un pasante o a un colaborador. Mira, si cuando pisas acá vas a tener que hacer cursos y cursos y cursos y dedicar por lo menos una o dos horitas a veces a tu semana, a veces una semana entera de formación, porque nosotros trabajamos con la tecnología y eso cambia. Y si nosotros queremos estar realmente como protagonistas y posicionarnos en el mercado como aquella empresa que cuando otra empresa quiera innovar va a tener en mente, entonces nosotros tenemos que pasar por un proceso de formación continua. Y también pensando en eso y ya que yo incursioné en el mundo de SAP, fue que en el 2020 nosotros decidimos crear la parte específica de educación SAP. O sea, SAP tiene muchas modalidades de partnership. Eso mismo era un punto que teníamos que conversarlo porque ustedes dan un entrenamiento corporativo. Cuando se habla de entrenamiento corporativo, estamos hablando de aquellos que ya son empleados de una empresa o de un negocio. Y pregunto yo, vos me vas a orientar. Si yo soy un profesional que me gustaría ser consultor o ir recomendando, por ejemplo, a mis clientes o a mi red de contactos, yo también puedo participar de este entrenamiento corporativo, Ana Paula. Sí, SAP justamente tiene distintas modalidades, tanto a nivel de software como a nivel de educación. Entonces, SAP tiene un producto que es para pequeñas y medianas empresas que se llama SAP Business One, que es el que nosotros utilizamos como ERP acá dentro de la empresa, por ejemplo. Y somos para la SET y Cédula Mi Pymes, somos una pequeña empresa por niveles de facturación. Y también tiene su versión que es ya para empresas grandes, como por ejemplo la ETAI Pubi Nacional y algunas otras empresas acá en el país, la ANDE, otras industrias de nuestro país que están utilizando la versión, es Forhana. Entonces, tiene productos para esos dos mercados y es un producto que está en crecimiento y larga escala de adopción. ¿Por qué? Porque es una solución que tiene una metodología. Nosotros siempre decimos, cuando una empresa da el salto y decide adoptar un ERP como TOTUS, como SAP, como en el caso de las pequeñas y microempresas, o DUS, OJO, que ya son soluciones estructuradas, uno justamente está buscando una mejora de procesos, una gestión financiera, una gestión contable o una gestión integral de empresa ya de un otro nivel, de una otra escala. Se me ocurre otra expresión como una transparencia total. Exactamente. No puedo tener gestión ABC según el gerente del momento o según la persona del momento. No, eso también justamente fue la decisión que yo tomé de por qué yo como empresa adoptaría SAP, porque nosotros somos una empresa proveedora del Estado y eventualmente el Estado puede pasar por algún tipo de auditoría y digan todos sus proveedores tienen que estar auditados. Entonces, yo con pocos clics puedo demostrar que mi operación es 100% formal, que no hay chicaneada, que no hay la planilla de la planilla de la planilla. O sea, es una decisión más en eso. Cuando la empresa ya quiere profesionalizarse realmente, opta por ese tipo de transformación digital, porque no es solamente una gestión contable de registrar facturas y gastos. Pero en ese sentido, esa decisión tecnológica a nivel de gestión también va acompañada de una decisión muy importante que es el capital humano. Entonces, tiene que ir de manos dadas. Nuestra decisión de incursionar también en el mundo de la educación corporativa es porque falta mano de obra en el mercado, tanto del lado del consultor, porque el consultor es la persona que va a ofrecer la asesoría o la consultoría a la empresa, que va a hacer el proceso de implementación para configurar el sistema y en algunos casos específicos desarrollar. Incluso, Ana Paula, algo, un paso más atrás, el hecho de detectar la necesidad de que la empresa, según el tamaño en el que se encuentra, y si quiere proyectarse hacia nuevos mercados o diversificarse o mejorar, evidentemente, su gestión, tiene que dar ese paso adelante. Y ahí el consultor empresarial, el asesor empresarial, tiene ese punto de partida para decirle al emprendedor, al propietario, al inversionista, mira, cheque, la empresa ya tiene un volumen y las condiciones tienen que cambiar para seguir mejorando la gestión o las condiciones en que hacemos negocios desde esta empresa, Ana Paula. Corregime si me equivoco. Sí, es que es así. En el caso de la consultoría SAP, el consultor SAP, si es de la solución Business One, normalmente va a ser un analista de sistemas o va a ser una persona de área de ciencias económicas, un administrador de empresas, un economista que empieza a conocer el lado de la configuración del software, porque no es solo configurar, sino que también entender los procesos de negocios o como nosotros decimos, las reglas de negocio, para poder hacer con que esa solución quede bien configurada de manera que la empresa pueda operar sin problema. Entonces, es un profesional específico de área o análisis de sistemas o del área, como digo, de ciencias económicas. Normalmente, a pesar de que Business One hoy ya tiene también muchas cosas de logística, muchas cosas de CRM, que, en fin, profesionales especializados pueden meter la mano, pero normalmente en Business One es el perfil de las personas que hacen la consultoría para la implementación, el soporte y el mantenimiento de la solución. Ya en el Nesfor, que es una solución grande, que funciona por módulos, entonces vamos a tener personas específicas por área. Si yo voy a configurar un módulo de recursos humanos, por ejemplo, que en SAP está el módulo HR o el Success Factor, que ya es una mirada más integral a la gestión de capital humano, no es recursos humanos como, administrativamente hablando, no es administración de recursos humanos, sino que es gestión de talento y de capital humano. Normalmente yo voy a tener un especialista. Ahí se me ocurre, Ana Paula, que muchas veces el empresario ya tiene a su persona de confianza, pero necesita un asistente, necesita un secretario, e incluso Balmash podría constituirse en una empresa que diga, mira, yo tuve aquí un pasante buenísimo que está con estos conocimientos y le puedes dar una oportunidad. Solo pensando cómo Balmash se constituye en un puente, por ejemplo, para esos estudiantes universitarios que han pasado o han realizado sus pasantías ahí, Ana Paula. Eso sucede mucho, cuando nosotros estamos principalmente en el área de marketing, porque hay una demanda muy grande por profesionales de marketing hoy, entonces siempre a mí me están escribiendo, como soy referente en el mercado, mucha gente sabe que yo estuve en la universidad, que yo hago cursos, que también tengo los programas de pasantía, que yo sigo formando gente, entonces siempre a mí me escriben y me pillan, y si tengo alguien que pasó por la empresa y que yo no voy a absorber el recurso, entonces normalmente nosotros recomendamos. En el área de SAP, nosotros más formamos para el mercado y también formamos para nosotros, pero principalmente formamos para el mercado, porque la empresa, como yo explicaba, en los módulos de, en el caso de S4, son módulos específicos, entonces si uno es profesional especializado en el área de recursos humanos, si es que se quiere volver un consultor, hay formaciones específicas por módulos de SAP. Entonces está, por ejemplo, el módulo SAP de HR o SuccessFactor, en el área financiera, por ejemplo, si uno es un auditor o administrador financiero, también está el curso de FII o Financial, como ellos llaman, de CO, que es la parte de Controlling o Contabilidad, entonces cada área de negocios específica, compras, ventas, finanzas, contabilidad, recursos humanos y una serie de otras áreas, porque existen muchas verticales de industria, por eso existen muchos especialistas, es que esas personas pueden buscar la formación SAP para volverse consultores, pero el consultor en el mundo SAP es la persona que entiende reglas de negocio, traduce esas reglas de negocio al escenario SAP y las configura. Luego nosotros tenemos los desarrolladores, los desarrolladores en el modelo de S4 son los ABAP, porque ABAP es el lenguaje específico de SAP, no es, SAP no trabaja con cualquier lenguaje, sino que tiene su propio lenguaje de programación y es ABAP, y hay un curso de formación específico para el área de ABAP, y hoy algunas de las funcionalidades son en Fiori, y Fiori es el área de SAP que conversa con tecnologías como HTML, Java, entonces también es un área de formación específica para aquellos que son profesionales del área de programación, o sea, analistas de sistemas, ingenieros. Hola, me hablaste en siglas, me mareaste mucho, yo creo que amerita que en el futuro muy próximo tengamos otra conversación, me gustaría que le cuentes a la audiencia de Radio Nacional del Paraguay, que se escucha en todo Paraguay, por supuesto en el mundo, que le cuentes cómo se puede contactar con ustedes. Bueno, nosotros estamos en internet, por todos lados si buscan arroba Valmash, imagino que después en la publicación van a colocar el nombre de la empresa, nos van a encontrar en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y en internet, y ahí también tenemos en la página web la tienda electrónica donde están disponibles todos los cursos de formación del área de SAP, tanto para consultores, que fue lo que yo estaba explicando, pero también para los funcionales, los funcionales nosotros llamamos los colaboradores de las empresas, los que van a tener que operar después el sistema, y eso es un punto bastante importante recalcar, porque justamente el proceso de transformación digital no pasa solo por la adopción de una solución nueva, sino que preparar el capital humano para operar correctamente. Entonces es bastante importante la formación continua, y es por eso que nosotros decidimos incursionar también en esa área de educación, porque las empresas necesitan de profesionales capacitados para operar la tecnología que ellas deciden adoptar, si no, no funciona. Así mismo, y Ana Paula Schmidl es ingeniera en marketing y publicidad, es la cofundadora de Balmash, y fue diplomada en gestión de la innovación y tecnología en la empresa, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nuestro agradecimiento. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante. Será hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.